Y de no ser porque me veo empujada a este trance, os doy mi palabra que no consentiría en este matrimonio. Tiene... Prometo que cuanto ha dicho no me ha ofendido en absoluto. Al contrario, me ha agradado que me explicara de ese modo cuáles son sus sentimientos. Me gustan en él esas declaraciones, y si hubiera hablado de otra manera, lo estimaría mucho. Es mucho más, parece que... ¿Ella tiene? No, todavía no sé quién es. Pero sé que el signo de ser muy amado. Y que de poder disponer a mi gusto, me daría el frente. Que no es poco lo que él contribuye al tormento por el marido que se me quiere. Así con... Por Dios, Brasil. Qué extraño asunto que para ser feliz sea menester desear el fallecimiento de alguien. Brasil, ¿qué aparición? No, 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 no.